Se la damos en 3, 2, 1 Tienes que vengo a ganar, porque son merda fea Le gano a la dupla, le gano a la pata Que te cojea, no es un rato que está con la mierda Donde sea, si sea BDM en la plaza En el TEA, no importa que esto se ocupara No es un río, me rima ni mierda Chup, 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 chup Vamos por cuatro libres, chico, chico En 3, 2, 1, tiempo Chico, este tibolo, que cree el maleante Entra en el beat y nos lo hace elegante Ey, por favor, lo que diga los de antes Oye, rato interno, ¿me pone un tipo insuciante? No lo chico, no chuchago Te la piso, que no hace mi aburre Si te lo digo, oye, tipo Para rapear contigo, puta, mejor me quito Mejor me quito Entonces no discutes, porque así funcione Así tiene lo simple, porque no te quitas Mejor que no discutes, no me grites Eres camarón, que me la chupes Pero eso yo no decingo Yo no soy camarón, que me duermo hasta tarde los domingos Te la suelto donde sea Escuchaste esa manera, de así se rapea Ey, así no se rapea Los domingos se muermen, no sabe lo que tomea Se rapea Lo que se gana, loco como sea Por eso me duermo hasta tarde, peo y pata Me duermo hasta tarde, huevón Puta, me pesa la resaca Me pesa la resaca Más tarde, con unas germas y muchos patas Más tarde, con muchas germas y muchas patas No duermas hasta tarde, sácate la jarrapata Si volo, rata Si tanto te creces, chato y mata No chato y mata Tú pones guagua Tú te bañas, no te bañas A tu casa me llega el agua Eso no es historia Lo que yo hago, mano Pura monopolia Se trabó Pero ya está en el cerro Es con esta rima Al toque del encierro Me llega el agua